La FIFA está nominando a 55 presseleccionados para conformar el equipo ideal desde 2011 Donde aparece la selección de España con más aportes de jugadores Y Latinoamérica tiene 13 nominados, donde destacan Messi, Kaká, Neymar, Falcao y Luis Suárez Por una fecha más de la Europa League, el atleti de Bilbao venció al Bratislava por 2 a 1 Y el Salzburgo derrotó al PSG por 2 a 0 Con estos resultados, el Bilbao suma 13 puntos y pasa de ronda El rumano y el guardameta Beto tuvo que inventarse una supuesta agresión para simular un fallo garrafal La hizo como un gran actor El conjunto refinero volvió a las prácticas, repensando en el partido de ida contra Guavirá en Montero Donde tienen equipo completo y presentarán el onceño titular que venía jugando En Guavirá el objetivo es dejar al margen el campeonato a Oriente Pero primero quieren asegurarse de una victoria en su casa Rey tranquilo al compromiso de vuelta en el Tawichi Alexis Sánchez es el hombre de moda en el Barcelona y España Es por eso que realizó un spot publicitario Por una marca conocida para hombres El chileno practica distintas disciplinas Como hacer boxeo, pesas y Fórmula 1 El astro brasileño Neymar deberá pagar 8 mil dólares A un árbitro, por llamarlo ladrón Esto pasó en 2010 Y el insulto fue por su cuenta de Twitter Fórmula 1 Fórmula 1 Fórmula 1